¡Hola amigos! Bienvenidos a mi canal. Yo soy Moni Tinoco y esto es Bebiendo con Moni. El día de hoy vamos a hacer bebidas con... Corona. Por aquello del coronavirus, ya saben. Pero antes, un anuncio de Moni Sobrea. El abuso en el consumo de este producto es no sirvo para la salud. Si toma no maneje, todo con medidas. Quédate en casa y lávate las manos. Nuestra primera bebida es una paloma reina. Necesitaremos un shaker o si no tenemos, un termo que tape bien. Jugo de toronja, limones, sal, tequila y pura coronita. En nuestro shaker con hielos vamos a agregar tequila. Jugo de toronja. Un poco de sal. Y un limón. Vamos a tapar muy bien y agitar. Ya sabes que nuestra bebida está fría, vamos a escarchar un vaso con limón y sal. Una vez escarchado, agregamos hielo y vaciamos nuestra mezcla. Agregamos la coronita. Bueno, tengan cuidado vaciando la cerveza porque no les vaya a pasar lo que a mí. Y vamos a decorar con una rodaja de limón. Y listo, tenemos nuestra paloma reina. Nuestra siguiente bebida es una coronarita, o sea, margarita con cerveza. Lleva tequila, sal, limones, licor de naranja y cerveza. En una licuadora vamos a vaciar nuestros ingredientes. Limón. Licor de naranja. Y tequila. Una vez licuado, vamos a vaciar nuestra mezcla en un vaso escarchado. Y con mucho cuidado agregamos nuestra cerveza. Y listo, tenemos nuestra coronarita. Nuestra última bebida es un submarino. Les voy a enseñar dos formas de hacerlo, la tradicional y la mía. Vamos a necesitar tequila, cerveza, limones y sal. Para la tradicional vamos a vaciar nuestra cerveza en un vaso. Y vamos a vaciar tequila en un caballito. Vamos a partir nuestro limón en rodajas y ponerle sal. Vamos a colocar nuestro tequila en la cerveza. Y colocamos nuestra rodaja con sal. Y listo, esa es la versión 1. Bueno, mi versión es más divertida. Vamos a tomarnos un poco de la cerveza. Y con ayuda de un embudo vamos a vaciar tequila. Un poquito de sabor. Colocamos una rodaja de limón con sal. Y listo, esa es mi versión caminera de un submarino. Y llegamos al final. Esta fue la paloma reina. Esta la coronarita. Y las dos versiones del submarino. Si les gustó mi video, por favor denle like y suscríbanse a mi canal. Espero sigan disfrutando esta cuarentena. Y los espero el próximo domingo con más recetas.